El sistema óseo está conformado por el conjunto de huesos que permite darle estructura al cuerpo. De esta manera podemos tener estabilidad y sostener nuestros órganos internos. Al conjunto de huesos unidos entre sí se le llama esqueleto. Los huesos están formados por dos tipos de tejidos. El tejido cartilaginoso es el más blando y está formado por una serie de fibras elásticas. El otro tipo es el tejido óseo, presente en la mayoría de los huesos. Es de consistencia compacta, fuerte y dura. Los huesos están recubiertos por una capa llamada periósteo, llena de nervios y vasos sanguíneos muy resistentes. En su interior todos los huesos poseen la médula ósea. En la médula se forma la sangre que recorre el cuerpo. Para poder conocer los huesos que conforman nuestro esqueleto, vamos a agruparlos en cuatro grupos. En la cabeza se encuentra el cráneo y los huesos que forman la cara. El cráneo es una especie de coraza cerrada y muy resistente. En la parte de abajo tiene un agujero por donde entran los nervios y los vasos sanguíneos a comunicarse con la columna vertebral. En la parte de arriba posee una forma semiesférica llamada bóveda craneal que da la forma redondeada a la cabeza. Los huesos del cráneo son frontal, está al frente y ocupa toda la parte delantera de la cabeza. Ocipital, ubicado en la parte de atrás de la cabeza, arriba del cuello. Posee el orificio que permite la comunicación entre el cerebro y la columna vertebral. El esfenoides, parte de la base del cráneo que está en contacto con los demás huesos del cráneo. Posee un hundimiento en el cual se refugia la glándula hipófisis. Los temporales, son dos huesos situados a los lados. Presentan una estructura con varias excavaciones y dentro de las cuales se alojan los oídos. Los parietales, están a los lados, justo encima de los temporales. Los huesos del cráneo están unidos por articulaciones que no se mueven, llamadas suturas. Los huesos de la cara, los componen el maxilar superior y la mandíbula, donde se incrustan los dientes. La mandíbula tiene movimiento, permitiéndonos masticar, hablar y hasta bostezar. El palatino forma el paladar, tiene forma de bóveda y sirve de base a las fosas grasales. En la parte nasal encontramos el malar, de forma plana, que es la base de las mejillas. El cornete inferior, de forma curva, hace parte de los orificios de las fosas nasales. El ungis, o hueso lagrimal, forma parte de la cavidad que protege el conducto lacrimal por donde salen, exacto, las lágrimas. El bómer, que le da cuerpo a la nariz. Sobre este se halla el hueso nasal. Y finalmente, dándole forma a los pómulos, están los cigomáticos. La cavidad toráxica, que protege órganos fundamentales, está conformada por la columna, las costillas y el ésterno. La columna vertebral es el eje del cuerpo. Sobre ella descansa el cráneo. En la parte media sirve de apoyo al armazón del tórax y de la parte final se desprende la pelvis, que sirve de apoyo a las piernas. La columna vertebral se ubica en la espalda, donde se enlista un cordón de huesos que van desde la nuca hasta el final de la espalda. La columna está conformada por pequeños huesos o vértebras superpuestas una encima de la otra, hasta completar una fila de 33 o 34. Dentro de cada vértebra hay un cuerpo vertebral con un canal central por donde pasa la médula espinal, encargada de fabricar la sangre. Las vértebras tienen sus características según dónde se ubiquen. Así están las vértebras cervicales, en la zona del cuello. Las vértebras dorsales, a lo largo de toda la espalda. Las vértebras lumbares, en la zona de los riñones. Las vértebras sacras, en la parte baja de la espalda. Y en la parte fina de la columna encontramos las vértebras coxales, que se unen con la última vértebra llamada coxis. Es importante que cuidemos nuestra columna evitando movimientos bruscos, levantar cosas muy pesadas o cualquier cosa que la ponga en riesgo. Porque a través de ella pasan nervios que determinan la sensibilidad del cuerpo y el movimiento de los brazos y las piernas. Las costillas, que protegen a los pulmones, son 14 huesos planos en forma de arco que están distribuidas en pares. Existen dos tipos. Las costillas verdaderas, son las 7 superiores que salen de la columna y van aumentando en tamaño hasta articularse con el esternón. Las costillas falsas, que son las inferiores, no están articuladas a ningún hueso, por lo cual reciben su nombre. En esta área está también el esternón, un hueso plano y alargado situado en el centro del pecho. A él están unidas las clavículas que sostienen los brazos. La pelvis es la parte final del tronco, donde descansan los órganos abdominales. Su función principal es proteger los órganos de la zona abdominal. Las extremidades inferiores empiezan con el fémur, el hueso más largo y grande de todo el esqueleto. En la parte superior tiene una cabeza voluminosa con la que encaja perfectamente en la pelvis, permitiendo el movimiento de la parte superior del muslo. En la parte inferior está la articulación llamada rótula, un hueso pequeño que está en el centro de la pierna y forma parte de la rodilla, que permite la flexión de las piernas. Debajo de la rótula siguen la tibia y el peroné, unidos por abajo con los huesos del tobillo y del empeine, tarso, astrágalo, esfenoide, cubioide y cuñas. A estos le siguen los huesos metatarsianos, ligados a sus respectivos falanges o huesos del pie. Las extremidades superiores comienzan en el homóplato o escápula, hueso plano de forma triangular que posee una cavidad donde encaja el húmero. Juntos forman el hombro. Detrás del homóplato hay una saliente llamada acromión, de la cual se sujeta la clavícula, el hueso que se une con el esternón. La unión de la clavícula y el esternón ayuda a mantener las extremidades superiores unidas al tórax. Del hombro se desprenden los brazos. En la parte superior está el hueso más largo, el húmero, que conforma el brazo. Le sigue en la parte inferior el cúbito y el radio, que conforman el antebrazo. La unión del cúbito y el radio con el húmero forman en la parte superior el codo y por abajo la muñeca. Son los que nos permitirán flexionar las extremidades. Ligadas a los huesos de la muñeca están los huesos de la mano, agrupados en orden consecutivo. Carpo, metacarpo, falange, falanginas y falangetas. Para que ciertos huesos tengan movilidad deben tener una forma perfecta para poder encajar unos con otros. A esto se le llama articulación. La articulación impide que los huesos que tienen movimiento choquen entre sí y se desgasten. Para ello poseen una superficie deslizante y en algunos casos les proporcionan líquidos lubricantes. Los huesos están expuestos a romperse o fracturarse frente a cualquier accidente. Aunque los huesos se puedan volver a soldar con el yeso o los tornillos, si la fractura es grave el proceso será incómodo y doloroso. Para tener huesos sanos es importante consumir alimentos como la leche, que es rica en calcio, una de las mejores sustancias para los huesos. Además de la leche existen otros alimentos que nos ayudan a mantener nuestros huesos saludables, como por ejemplo salmón, sardina, espinaca, acelga, almendras, brócoli, jugo de naranja, garbanzos y coliflor. También son buenos los derivados de la leche, como por ejemplo el yogurt, los helados y los quesos.